Estamos adelante, 13 horas, 26 minutos en todo el país y para nosotros es un gusto recibir al doctor Jorge Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, por ahora bien. Para nosotros es un placer, no, que se tranquilo, no pasa nada malo. Sabés que para nosotros era un desafío, porque de los presidentes posteriores a la democracia, obviamente, nos falta usted, nos faltaba hasta hoy, y nos falta Tabaré Vázquez, que tampoco, pero Sanguinetti ha venido varias veces, la calle también, Mujica antes de ser presidente había estado, varias veces también, pero no teníamos esta deuda pendiente, nuestro programa tiene 10 años, el presidente era usted. Yo tengo un poco más. Claro, no, está claro. No mucho más, ¿eh? Pero nosotros empezamos este programa siendo usted presidente de la República, así que, pero no lo logramos invitarse, que para nosotros es un desafío. En realidad, la culpa de la invitación, entre otras cosas, es este libro que usted, que el otro día estaba mirando la conferencia que realizaron, cuando lo alargaron, que lo están pasando por el canal, yo que tengo TCC, lo veo por el canal 20, y me pareció muy interesante. ¿Ese es un aviso? Es un canal, no, sí, tenemos el chivo también, tenemos el chivo también. No, porque hay gente que no tiene, no sé, y ¿dónde la vio? me van a preguntar. Hay un canal que pasa todas las conferencias. Pero, lo primero que le quiero preguntar sobre este libro, que no lo escribió usted, sino que lo escribió Marcos Cantera, Carlos Magno, es, sin duda, Lorenzo, que fue el primero, era para el público en general, es como el más desapercibido, el menos famoso, ¿no? Porque Valle Ordoñez, Valle Verde, y para nosotros usted... Y yo ahora que soy de la pasta base. No, no, usted se... no, yo no le voy a decir que es el culpable. No, no, digo yo, no. No, pero, ¿por qué Lorenzo estaba medio ocultado de alguna manera de la historia? Simplemente porque el siglo XIX, particularmente, nunca se estudiaba en el liceo. Llegábamos hasta 1830, para no entrar en colisión entre blancos y colorados, ¿no es verdad? Porque el siglo XIX en el Uruguay fue un siglo, bueno, muy traumático, muy traumático. Inclusive, la situación de Lorenzo, de don Lorenzo, fue una situación cuasi trágica, porque resulta que el día 19 de febrero de 1868, por la mañana, hubo un intento revolucionario liderado por un presidente blanco, Berro, que fue un hombre de talento y un hombre de una gran personalidad. Y sofocaron ese movimiento que intentó tomar el fuerte, que era la Casa de Gobierno, lo sofocaron, lo pusieron preso en el Cabildo. Y al mediodía, cuando Venancio Flores sintió el ruido del estruendo de la fusilería o del cañón, salió de la casa con cuatro amigos, al mediodía lo asesinaron a Venancio Flores. Además de Venancio Flores, que era colorado y Berro, que era blanco, eran amigos, al punto que Berro era el padrino de uno de los hijos de Venancio Flores. Al asesinarlo a Flores, luego, los amigos de Flores mataron a Berro, que estaba en la celda en el Cabildo. Julio Herrera y Oves salió corriendo del fuerte, tratando de llegar antes que estas cosas sucedían, porque sintieron que esto iba a pasar. No fueron los blancos los que mataron a Venancio Flores, queda muy clara la cosa, no fueron los blancos. Hay presunciones de quiénes fueron, pero los blancos no fueron. Si no eran los blancos, no eran los colorados, ¿quién era? Ah, pueden haber sido disidentes internos de colorados, claro. Entonces, había que elegir presidente de la república, y se podrá imaginar que estaban a punto de una guerra civil. Tenían necesidad de poner una persona que, en fin, que respetaran, que consideraran que pudiera ser un individuo que no trajera... Más conflicto. Más conflicto. Capaciguara, digamos. Entonces, lo fueron a ver a la noche a la casa, en donde vivió y nació, y vivieron también en el barrio, donde nacieron mis padres también, en Lima y Asunción, a don Lorenzo, lo despertaron a las 11 de la noche, horas insólitas para aquellos tiempos. No fue por teléfono. No, no había. Por eso. Y le dijeron cómo estaba la situación, que por supuesto que la sabía, y le dijeron que tenía que aceptar la presidencia. Entró en esas condiciones el primero de marzo, de 1868 a la presidencia de la república. ¿Y él qué era antes? Bueno, él había... Como para que vayan a él. Bueno, él había nacido acá, se había ido en 1815 con el padre y con la familia a Barcelona, a Sitges, a no a Barcelona, o a Sitges, no recuerdo bien. Sitges es un balneario en Cataluña, que le quiero contar que en el año 82, cuando yo fui por Venezuela a Europa, al Mundial de España, yo con 24 años, llevé un librito, todavía no estamos en la dictadura, viajé con un librito rojo que el diario El Día había sacado, y usted lo debe tener, un librito rojo, y lo llevé para estudiar el tema de Valle de Ordoña. Está en la casa. Bueno, no llegué a la casa, pero iba en un tren y veo que paso por Sitges, y me bajé solo, porque dije, de acá viene Valle de Ordoña, le confieso que Lorenzo Valle no sabía mucho. Entonces, llegó a Sitges, lo mandaron a estudiar, a hacer la enseñanza secundaria en Francia, en Tours, y después lo mandaron a la Academia de Nobles y Caballeros del Rey, en España, para hacer la carrera militar. Volvió a Montevideo, graduado como militar, y se incorporó, no solamente a las actividades comerciales de su padre, que tenía un molino importante, que había sido antes de Magariños, o sea, de la familia de Gustavo Magariños y de Mateo Magariños, en la Guada, al lado de los pozos de la Guada, desde Asunción y desde Lima, hasta el Palacio Legislativo, al lado de la Quinta de las Alvacas. Entonces, entró a servir en el servicio militar, y lo agarró la Guerra Grande, y en la Guerra Grande sirvió, ascendió, estuvo con Garibaldi en la toma de la colonia, luego lo graduaron de teniente, de capitán, de teniente coronel, y cuando llegó a coronel, fue ministro de defensa, del gobierno de la defensa, o ministro de guerra, como se llamaba entonces, del gobierno de la defensa. Después, en el gobierno provisorio de Venancio Flores, en 1865, fue ministro de defensa de Flores. Por tanto, tenía una tradición política, incorporada. Era una de las figuras más importantes. Era una de las figuras más importantes. Además, había sido ministro de Hacienda también. Había sido ministro de Hacienda, con cosas muy interesantes. Tiene su mensaje hasta la Asamblea, informando la condición económica del país, son muy interesantes. A mí me sirvieron de mucho. Porque le pasó... Igual. Sí, yo estuve leyendo en el libro, y en un momento dije... Fue una cosa trágica, porque en el Uruguay, no había una moneda, no había curso forzoso. La moneda era la doble águila, o la libre esterlina. Básicamente, la libre esterlina. Hasta que un día, se impuso el curso forzoso. O sea que, un papel moneda, emitido por el Estado, era el que iba a valer. Que tiene, digamos, capacidad de pagar una obligación, y que usted no la puede negar. Usted no puede decir, no, yo ese papel no lo recibo. Y eso se estableció en el Uruguay antes, en 1867, y se estableció una ley que ese curso forzoso, si no se renovaba la ley, caía el primero de julio de 1868. O sea que llegó al gobierno con una situación política y social en el Uruguay absolutamente inestable, y además con la espada de Damocles, es que si el Parlamento no renovaba el curso forzoso, todo el mundo iba a ir con los billetes a los bancos, que eran dos, el Banco de Maguá y el Banco Comercial, y le iban a pedir el oro equivalente. Y no iba a haber. Y fue lo que pasó. Y fue algo parecido a lo que le pasó a usted. Peor, porque no había nadie que le diera una mano en aquel tiempo. Usted no tenía la chance de pedirle a Bush que le prestara 1.500 millones de dólares. O demoraba más, aparte, la comunicación. Ah, pero si se sabía que había alguien que le echaba una mano, la gente esperaba. La gente esperaba. Y usted sabe que hay una cosa muy fantástica de Máximo Pérez en esa época, ¿no? O sea, seguramente Máximo Pérez no había estudiado economía. Era un caudillo de Soriano que le escribió una carta y le dijo, mire, si usted me sigue mandando esos billetes suyos, esos papeles suyos que me manda, yo, con mis mil lanzas, los saco de ese asiento. El tipo se daba cuenta que los gobiernos no pueden hacer libras esterlinas de oro, pero que papeles pueden imprimir. Se daba cuenta sin haber estudiado economía que los gobiernos son los grandes falsificadores. ¿Sabe lo que hacían los emperadores romanos para devaluar la moneda? Fundían la moneda y le ponían menos metal. Se acababan de la sata abuela. Entonces, de la misma cantidad de plata, hacían más moneda. Le quiero decir algo, yo quiero hablar un poquito más del libro porque quiero ir con mis compañeros que seguramente quieren aprovechar su presencia para hacerle preguntas. Pero acá estamos hablando de su bisabuelo. Sí, señor. Él tiene dos hijos. Sí, mi abuelo. Su abuelo y su tío abuelo, digamos. Y tío Pepe. que fue José Valle Ordoñez y su tío abuelo. Y su abuelo que era Luis. Luis, que era menor. Este libro se basa gran parte en las cartas, en la correspondencia que se mandaba Lorenzo con sus dos hijos. Sí. Que eran tiempos completamente distintos. Así que tuvieron una evolución interesantísima. porque mi abuelo se ve que bueno, era como dijo un amigo, no era playboy, era non-play. No tenía interés. Claro. Y estaba en otra. Era el hijo de Lorenzo. Estaba en otra. Estaba en otra. Mi abuelo nunca salió de la vuelta acá. Estaba en el interior de la República, o sea, en Salto, en Paysandú, en todos esos lados, pero en el interior nunca. Además murió muy joven. Tenía bastantes hijos porque empezaban temprano en aquella época, pero murió joven. Pero la importancia de estas cartas es que aquí el gran tipo que vio lo que pensaba Valle de Ordoña fue Ardao. El gran tipo fue Ardao. Ardao ha sido una eminencia en todas las cosas de este país. Ardao fue el que estudió a fondo todas estas cosas, pero no conocía estas cartas. Estas cartas existen porque este archivo lo guardaron en el diario El Día. Cuando se hizo la disolución del diario El Día por el cierre del diario El Día, mi prima, María Antonia Valle, casada con el señor Francini, resolvió que entre las cosas que se dividían en la familia, estos archivos son de maravilla. El de Don Lorenzo, el de Tío Pepe, el de Garibaldi. Hay mucha cosa de Garibaldi y hay mucha otra cosa más. Están bien clasificados y en esos archivos comenzó a trabajar a iniciativa de Paulillo, de Claudio Paulillo de Búsqueda, como usted lo acusa el señor que lo lee. Sí, el ídolo de maestro. Me parece bien. Paulillo fue el que le conectó a Cantera con la familia con la familia Francini. El privilegio de Cantera de bucear en esas cartas. ¿Usted lo ha hecho ya? ¿Había hecho eso de bucear? ¿En las cartas? ¿En el archivo? Sí. ¿Alguna cosa? Sí. Pero de repente no con tanto detalle como en Cantera. Ahora en el libro sí. Yo me he dedicado a otra cosa en ese momento. No, no, está bien. Hay que tener tiempo, claro. Entonces, digamos, y son a mano aparte, hay que tener tiempo para entender la letra. Escribían bien, ¿eh? Sí, escribían mejor que ahora. Tenían buena letra, mejor que ahora. Lo que tiene fantástico la correspondencia del lado de Valle Ordoñez es que Valle Ordoñez dice de chiquito, no, yo quiero ser político, mi pensamiento filosófico es este. Inclusive, cuando se fueron de acá, fueron dos amigos, López Lomba y él. Fueron siempre amigos. Entonces, él cuenta en una de las cartas, seguramente usted la habrá advertido, que le dice al padre, no nos podemos encontrar con López Lomba, porque López Lomba es positivista. Y entonces, terminamos, pero, como perros y gatos. Discutían. Porque yo no soy positivista. O sea, esa gran discusión de si Valle Ordoñez no era positivista, él lo dice el primer día. El padre le dice, pero, ¿por qué te dedicas al derecho natural? Pero, dedícate al derecho comercial, al derecho de gente, al derecho canónico, si querés, pero, ¿de qué vas a vivir? Haciendo poesías, como te dedicas a hacer poesías y siendo profesor te vas a morir de hambre. Y el individuo le dice, no, 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 si yo leo el derecho natural, lo demás no existe. O sea, lee los clásicos, lee la Biblia, lee el derecho natural. Y uno ahí, a través de los libros, comienza a conocer, de estas cartas también, comienza a conocer a Valle Ordoñez. ¿Sabe otra cosa? Eso es de este señor, ¿eh? Todo ese pensamiento viene de este señor. De Lorenzo. Claro. Al cual se rescata con este libro históricamente, porque siempre era José Valle Ordoñez, el vallismo, cuando se habla de vallismo, se hablaba de Valle Ordoñez, nacido en Valle Ordoñez, ¿hay un vallismo pre-Valle Ordoñez entonces? No, no existe. ¿O es el mismo? No, no, no. Teo Pepe no era vallista, era colorado. Bueno, está bien, él no va a ser el mismo. Eso es un invento de Grauer. O sea, en 1926, vienen algunas cuestiones internas dentro del partido colorado, dentro de los que seguían a Valle Ordoñez, ¿no? Que Viera, que Sosa, el vallismo, el socismo, algunas divisiones como las hay en todas las colectividades, y ahí entonces, Julio Grauert, un abogado joven, acuña el término, diputado, es el que impulsa con sus amigos el término. Nosotros somos colorado vallista, colorado vallista. Ahora, yo siempre leí que en algún momento creo que fue a su papá, Luis Valle, en la época de su padre, había hasta como acusaciones de comunismo chapa 15, ese tipo de cosas. Eso era Nardone, Nardone. Ahí va, Benito Nardone. Pero digo, de alguna manera, más allá de que sea así o no, había una percepción, me parece a mí, yo no lo viví porque no había nacido, dentro del espectro político que de alguna forma el vallismo, dentro de lo que podía ser el Partido Nacional, el propio Partido Colorado, la parte del vallismo era como el a la izquierda en términos actuales. Bueno, pero siempre pasó lo mismo en todas las colectividades políticas. Claro, pero yo leí, por ejemplo, a Quijano. Sí. Quijano, que era una de las tres o cuatro personas con quien mi padre se tuteaba, integrante del Partido Nacional, notoriamente activo e importantísimo integrante del Partido Nacional, era dentro del Partido Nacional lo que en cierta medida Julio César Grauert fue dentro del Partido Colorado. Está bien, o sea que, por ejemplo, la diferencia entre Cerruti Crosa y Julio César Grauert fue la discusión sobre la lucha de clases, en donde Julio César Grauert en avanzar le decía a su correligionario y compañero de comité que lo que determinó que Cerruti Crosa pasara al comunismo, no, nosotros no creemos en la lucha de clases como base filosófica del análisis de una sociedad. Sin ninguna duda en aquel tiempo Valle y Ordóñez incorporó una legislación social al Uruguay que en el Uruguay estaba todavía en pañales. Y que de alguna manera se ha pensado... Y que de alguna manera pensando desde ahora hace pensar en esa posibilidad de estar más cerca de... De la izquierda, por eso. Pero lo que le digo es, usted siente, porque tal vez con su papá también, con usted ¿el vallismo se derechizó? No. No, porque... Y ya le doy paso a mis compañeros para que entreguen con esta pregunta. En primer lugar le voy a decir una cosa muy sencilla. Los términos de derecha e izquierda originarios son de la Revolución Francesa. Sí, yo conozco como son historias, pero lo que le quiero decir es, ¿pero usted está de acuerdo que se lo visualiza desde ese lugar? Bueno, se lo visualiza mal, porque por ejemplo cuando yo digo alguna cosa puede ser que mi expresión sea catalogada de derecha o catalogada de izquierda en función de la visión que se tiene de las opiniones de los demás. ¿Para usted Mujica es izquierda? No, es de derecha. A ver, Alberto Silva. A mí me gustaría consultar a Valle a la que pasaron unos cuantos años en torno a un hecho que hasta ayer y hoy me sigue conmoviendo. Aquella cámara secreta, aquella cámara oculta que yo creo que fue un abuso de confianza y no fue una cámara en medio de una investigación. Yo soy liberal. No le pregunto si es liberal o no. No, no, sí, por la cámara secreta. En torno a aquel hecho puntual donde usted plantea que los argentinos son todos ladrones, claramente refiriéndose a la clase política y no a todos los argentinos, que finalmente termina con usted frente a otra cámara, el presidente Dualde y usted pidiéndole disculpas, explicándole los vínculos con Argentina y aquella imagen conmovedora de usted llorando. Ahora que pasaron varios años, ¿qué cree que fue esa cámara? ¿Qué fue, qué cree usted que le hicieron con todo eso? ¿Qué pasó? Le voy a decir una cosa. Yo también pensé cuál había sido el origen de ese asunto. Después recordé que cuando estábamos en Quebec, en la reunión que hubo en Quebec, en el hall, cuando yo salí para ir a la reunión, con ese periodista yo había tenido también un entredicho. ¿Anteriormente estamos hablando? Sí, anteriormente. Y me había preguntado en forma muy agresiva. Y yo, como mi natural es ese, me cayendo rápido, yo también había contestado de la misma manera. Pasó el tiempo y me pidieron esa entrevista. Vino a la entrevista, se sentó de este lado, me hizo la entrevista, después se paró al final de la mesa, al lado de la cámara, con el camarógrafo que había traído, porque había que hacer otra entrevista sobre el mismo tema en inglés. Y mientras estábamos preparando la entrevista y conversábamos en inglés, me tiró un ladrillazo. ¿Le tiró de la lengua? Del lado allá. ¿Le tiró la lengua? Me tiró un ladrillazo directamente y yo le tiré otro ladrillazo. Y le dije además que Menem le ganaba, cosa que es cierto, Menem le ganó a Kirchner. Y me siguió diciendo y le dije otra barbaridad. Ahí interrumpe la persona que entre nosotros manejaba la cosa de la información y le dice, no, pero esto, no, no, dice el hombre, esto no, esto es una conversación entre nosotros, no estamos grabando nada. Y yo le dije antes, como yo soy liberal, yo no revisé la máquina, yo podía haber hecho revisar la máquina, yo no la revisé, yo partí de la base que el tipo decía la verdad. Después me di cuenta que lo demás no le interesaba nada. Que fue una cama. Que lo único que hizo fue pasar eso, lo demás no pasó nada de nada. ¿Cree que fue una cama? ¿Cree que lo hizo a propósito o se encontró con ese, para un periodista esa maravilla de un presidente? Perdón, pero si el señor me había grabado y me había dicho que no había grabado y que esto era una conversación. O sea, me mintió de entrada. Ahí sí, claro. Muy bien. O sea, que se puso al lado del camarógrafo, el camarógrafo estaba grabando una conversación que era entre él y yo y según él mismo lo dijo cuando alguien intervino y se dio cuenta que yo estaba re caliente y dijo no paramos. ¿Y se arrepiente de haber pedido disculpas? Porque mucha gente... No, el pedir disculpas es por otra cosa. Es por una cosa completamente distinta. Yo soy el presidente de los uruguayos. Sí, lo que usted dice la presidenta. Pasó lo que hace Cristina ahora con nosotros que nos quieren poner en el último orejón del tarro, ¿no es verdad? Pero con el derecho de respuesta a una actitud agresiva de parte mía. Entonces yo tuve que ir y fui y ¡pam! Aprovecho esta expresión que en el último minuto repitió dos o tres veces. Yo soy un liberal. Usted... Y ahora se está debatiendo, es parte del debate político que hay en el país instalado por el propio presidente de la República. La pertinencia o no de una ley que regule los servicios de comunicación en el país. ¿De hace cuánto tiempo que es periodista? Y 20 años. ¿Sintió que alguien alguna vez recibiera del presidente de la República Jorge Valle desde la prensa alguna presión? Y yo iba a ir a eso. Acá nosotros... Yo estuve cinco años con el gobierno... Yo empecé... Ahora nació con usted. Yo empecé en televisión en Televisión Nacional siendo usted presidente de la República. Y de las cosas más duras que dije sobre un presidente de la República las dije en este canal y sobre usted siendo presidente de la República. Sí, señor. Y nunca nadie me dijo nada. Por lo tanto, la pregunta ni siquiera está vinculada a usted presidente de la República ni a cómo usted ha actuado en su vida política porque lo tengo claro. Ahora, la necesidad de reglamentar, la necesidad de generar un marco legal que hoy no tiene el país en el marco además de una evolución que han tenido los medios electrónicos hacia algún sentido y además la necesidad también de ir modificando algunas cosas que están consolidadas, por ejemplo, la cuestión vinculada a la propiedad de los medios que en el país no fue regulada nunca y que hoy se ha consolidado una situación que para muchos es injusta, para otros no, obviamente, y para otros es necesario transitar otro camino. Mire, en cierta medida estoy de acuerdo con lo que dijo Mujica, el presidente Mujica cuando dijo que él ley de medios no quería hacer, ¿se acuerda? Sí. Creo que lo dijo de vuelta ahora, ¿no? O en otros términos dijo. Yo en primer lugar debo decirle que para mí lo primero es lo anterior a todo es la libertad. Sí. Por tanto, todo lo que ponga en riesgo la libertad lo miro con ojeriza. Usted me puede decir que hay que hacer cosas que ordenen, que reglamenten, no digo que no sea así. Al fin y al cabo, nuestras libertades están limitadas por la ley y la ley es precisamente la que garantiza nuestras libertades en cierta medida limitándonos porque todos aceptamos que la ley nos limite nuestras libertades. O sea, que a mí no me parece mal que sobre las cosas que existen el país fije normas básicas, generales y en algunos ámbitos eso es digamos más peligroso que en otros ámbitos porque no me estoy refiriendo únicamente a una ley que tenga que ver con la televisión o a una ley que tenga que ver con la radio. Yo no soy hombre de televisión, siempre fui hombre de radio, mucho antes que hombre de diario y las radios también, nos manejamos en un país con pocas reglamentaciones y con grandes libertades. O sea, no tengo una información técnica que me permita decirle a usted qué es lo que hay que hacer y cómo se debe arreglar, pero cuando me aproximo al tema le digo, mire, yo en ese asunto mi impresión primaria es vamos a defender las libertades. ¿Usted se afilia a la tesis esa de que la mejor ley de prensa es la que no existe? Bueno, no digo que me afilie tanto a eso, ¿verdad? Lo que sí me afilio a otra cosa que me parece que es lo mismo pero un poquito distinto. Las cosas en cierta medida tienen que tener un marco, pero ojo que cuando ese marco no afecta nuestras libertades y no solamente y no solamente en materia de prensa en muchas otras cosas. O sea, usted me dice, usted está más cerca de lo anarco que de lo reglamentario estoy más cerca de lo anarco. Sí, pero en radio no había mucha anarquía, vaya, con tu respeto, hay libertad empresarial más que libertad de expresión. En realidad, en las radios, los grandes sectores de poder compraron la radio, se lo pasaron de padres a hijos, más que libertad de opinión, siempre hubo, siempre hubo, en todo tiempo y en toda actividad porque los que hacían diarios, cuando no había otra cosa que diarios, también tenían cierta posibilidad de hacer diarios. Sí, pero allí es una actividad privada. ¿no? Las ondas radiales son patrimonio de la humanidad. Hay cierta diferencia. ¿Cómo? Las ondas de radio son patrimonio de la humanidad y los gobiernos pueden administrarla. Es distinto un diario y aquí las ondas de radio estuvieron siempre en manos de un sector social, político, que prácticamente tiene monopolio y a tal punto creen que son dueños que se las pasan de padres a hijos. Ahí tiene que haber algo mínimo para hablar. Le voy a decir una cosa, yo, cuando veo y escucho las radios, veo que en las radios están todas las opiniones. ¿No cree que hay algunas más que otras? No. ¿No le parece? Podría decirle que hace cinco años sí hay unas más que otras. En los últimos siete años sí hay unas más que otras. Las del gobierno tienen privilegio frente a los que no son del gobierno. También se lo puedo decir. Pero no puede ser eso también fruto, pero no puede ser fruto de que hay que estar a veces más cerca del gobierno. Es muy difícil que en una reunión como esta podamos llegar a resolver cómo tenemos que hacerlo. Porque si usted me dice que sí, que hay herencia de padres a hijos, también le digo que sí. Pero también le digo que yo he visto en algunos canales hace ya bastantes años una tendencia formidable en favor de una determinada opinión. y eso no me ha hecho cambiar de opinión con respecto a las libertades porque si no yo estaría pensando acá que tenemos que reglamentar el tiempo utilizado por todos los sectores políticos en función de los votos o alguna otra cosa más. Y creo que es una tarea extremadamente difícil y extremadamente compleja. Así que podría decirle mire, estoy en mejores condiciones que hablar que otros. Primero, porque cuando fui presidente jamás presioné a la prensa. Y segundo, porque veo que en los últimos años la prensa televisiva por lo menos tiene una preferencia absoluta. Es más, en este canal producto de hechos que no sé a qué se deben. en este canal como usted bien sabe durante los cinco años las dos las dos espacios políticos que había en este canal estaban manejados por gente de notoria militancia del Frente Ampli. Tanto la señora Brescia como la serie del agua. Y yo jamás se me ocurrió decirle que tenía que ser reemplazado por otro señor. Jamás. Porque tengo esa manera de ser. Entonces pienso que es un territorio difícil y si usted me pregunta en un espacio tan breve como este le digo mire, yo estoy por la libertad. Con todos los errores yo estoy por la libertad. Sí. Avanzamos con otro tema. Sí, voy a ir a otro tema. Además, digo, tienta también aprovechando su presencia hacer algunas preguntas que por ahí pueden ser más divertidas. pero voy a ir a algo técnico. Vamos a darle. No, porque usted en algo mencionó inclusive yo lo he mencionado acá se le critica de usted ser responsable de la delincuencia actual. Entonces, pero yo preferiría yo preferiría ir a algo un poquito más semi-técnico por decirlo de alguna manera. Tiene parte técnica y parte política. ¿Cómo se eligen los ministros en un país? Es decir, usted como jefe máximo como presidente tuvo en determinado momento que elegir sus ministros o su equipo de trabajo. ¿Verdad? Eso es una profesión casi, una ciencia que en el área privada por ahí es mucho más fácil porque no se vinculan los temas políticos con los técnicos. Han habido durante los últimos años diferentes esquemas, diferentes formas de elegir esos ministros. Hoy en búsqueda hoy en búsqueda sale un artículo interesante que expresa que existieron desde que vino la democracia al Uruguay 86 interpelaciones donde dentro de las 86 interpelaciones ningún ministro fue digamos salió de su cargo. Usted tiene récord en interpelaciones. De las 86 interpelaciones 23 fueron realizadas en su gobierno. ¿Tiene algo que ver los ministros? ¿Tiene algo que ver la economía? ¿Tiene algo que ver la política? ¿Eso está contento con usted mismo de haber seleccionado a sus ministros? Las interpelaciones tienen que ver con todo. Tienen que ver con la economía, tienen que ver con las cuestiones sociales, tienen que ver con la política, tienen que ver con todo. cuando la oposición tiene quorum propio, o sea, puede convocar al ministro, la oposición hace de eso un ejercicio, una gimnasia, para poder tener más espacio de confrontación y de éxito en su punto de vista ante la opinión pública. Así que nadie se puede quejar de que haya muchas interpelaciones. El que se queja porque haya muchas interpelaciones no entiende cómo funciona la democracia, por empezar. Ahora, eso sí, usted quiere interpelar a mi ministro porque usted tiene los votos, fenómeno, interpélelo, y si tiene votos, si tiene un voto de censura y el ministro no quiere irse porque entiende que tiene que irse, como en algunos casos ha sucedido siempre, yo le puedo decir al parlamento, usted lo quiere echar al ministro, entonces disuelva al parlamento. ¿Por qué? Por una cosa bastante sencilla, porque yo también sé del otro lado que el juego político lo lleva al partido opositor en cualquier lugar del universo a convocar al ministro para tratar de demostrar que el ministro se ha equivocado, pero ese juego político no le da la nafta al interpelante para disolver el parlamento y ver si puede volver al parlamento, porque ahí capaz que se da cuenta que pierde su condición de diputado y se equivocó en cómo va a ser la respuesta del público. ¿Usted cree que muchas interpelaciones son como para la hinchada, digamos? Yo creo que las interpelaciones son las expresiones del pensamiento político, pero saben un ámbito para hablar, para opinar, pero saben el interpelante que la interpelación, aunque sea de un tema en el área a la que se refiere suficientemente importante, no da para poner en riesgo el equilibrio institucional. ¿Algún más por ahí? Yo tengo una pregunta personal volviendo al libro, Jorge, con un pasado tan políticamente marcado, ¿no? ¿Usted tuvo chance de elegir su carrera hoy? ¿Está feliz de lo que soy, Jorge? Pero escúcheme, si mi hermano toca el piano. ¿Eh? Mi hermano toca el piano. O sea que podía haber tocado la guitarra. Mi hermano toca el piano y es hijo del mismo padre y vivió en la misma casa. O sea, cuando mi madre cumplió 90 años, junto a tus amistades que estaban todas entre 90 y 120 años, ¿no verdad? Cuando llegó a las 12 de la noche y todo el mundo se fue, mi madre quedó con sus hijos y con sus nietos mayores. Acercó una silla y dijo, bueno, vamos a hablar un poco de política. Y el otro día, en el reportaje que me hicieron la gente de Voces del Frente, dije una cosa muy interesante. que habíamos estado el domingo anterior en casa de mi hija Beatriz, que es la que organiza los almuerzos, y estaba toda la generación nueva. Ella, sus hijos, sus... y todos los amigos y los otros chicos y los primos y esto y el otro. No se hablaba de política. Se hablaba del mundo contemporáneo, de la tecnología en que están viviendo, de las cosas que están haciendo. Ha cambiado mucho en la sociedad. Cambio de mentalidad, digamos. Ha cambiado mucho en la sociedad. Y nosotros no nos damos cuenta muchas veces de esa transformación tan importante. Porque como somos todos muy longevos y acá vamos a fundir al Banco de Previsión Social, ¿eh? hay montadas juntas dos o tres generaciones que viven realidades distintas. Entonces, imagínese, voy a hacer la cadena, llevo a mi nieta, a María, que es así. La llevo el martes pasado. Y le digo, che, la computadora es la que le regalé a tu madre. ¿Tu madre que tiene otra? ¿Te la dio a ti? Sí, sí la tengo. ¿Pero la usás? No, es muy lenta, vieja, tengo un iPad. Pero tu madre, mamá no sabe nada de computación. Ella, mi hija y yo. Yo soy a pedal, mi hija más o menos barbucea y la nena abuela. Entonces, son generaciones que están conviviendo montadas en mundos tan distintos que yo tengo y el enorme privilegio de haber visto en mi vida más desarrollo tecnológico que el resto de los tiempos históricos conocidos. Es brutal loco. Doctor Valle, le pido un favor, le pido un favor, porque tenemos muchas preguntas para hacerle de la actualidad. Le puedo pedir, porque nosotros acá no somos empleados del canal, alquilamos el espacio y tenemos que vivir de la tanda. Una pequeña pausa y en cinco minutos seguimos. ¿Le parece? Sí, está. Tres minutos porque no tenemos tantos avisos, dale. Tres minutos y seguimos con... Me encantaría que fueran seis. El doctor Jorge Valle está aquí con nosotros. Seguimos adelante, estamos con el doctor Jorge Valle y voy con las primeras preguntas. Más que aprovecho, ya que está el término liberal permanentemente acá, ¿por qué los archivos de Valle y Ordoña no están abiertos a todo el público? ¿Por qué los archivos que su hermana retiró allí del diario El Día, que hasta el día de hoy no entiendo? Mi hermana no. Bueno, no sé qué... Mi prima. Mi prima hermana. No sé cómo el Partido Colorado permitió que ese edificio con toda esa historia se convirtiera en una casa de juego, pero esto es aparte. ¿Por qué no están abiertos... Es un problema un poco... Pero por qué los archivos no están abiertos a todo el público. Es un problema económico. Las cosas económicas tienen su fuerza mucho más que otras cosas. Pero bueno, ¿por qué pasa eso con estos archivos? Mire, yo debo decirle que esos archivos han sido conservados por la familia Francine y Valle hasta el día de hoy. Sí. Bueno, seguramente han tenido sus razones, porque hay que ver cuándo fue el tiempo en que eso sucedió. Antes estaba resguardado en el diario El Día y ellos no eran los que conducían esa empresa. Ellos recibieron eso como herencia y lo han guardado en circunstancias en donde en el país aparecieron una serie de problemas bastante complejos. Después de eso no tenían todavía una visión clara de cuál iba a ser el destino final, a quién se los iban a entregar. Tenían siempre un poco de temor. Otra parte tampoco los querían utilizar como una fuente de ingresos porque se los vinieron a comprar de distintos lugares del mundo por mucha plata y dijeron que no. Pero los clasificaron los archivos. Los archivos no son una cantidad de papeles. ¿Y los digitalizaron ya? Están todos clasificados. ¿Y digitalizaron? Y esa clasificación fue una clasificación muy costosa y que llevó mucho tiempo de trabajo en silencio y se hizo y está. Y yo la conozco y la vi. Y ahora le han entregado al señor Cantera para que empiece a trabajar sobre ello. Lo que ellos van a hacer en definitiva no lo sé y eso tendrán que resolver entre ellos. Gabriel. La historia institucional del país y las relaciones entre el país y la Argentina han sido desde el comienzo de los tiempos muy complicadas. Antes de ser nación teníamos problemas con los que estaban del otro lado del río. Usted los tuvo. Bueno, contó el episodio aquel y después su posterior ida a hablar con el presidente Dualde en aquel momento, presidente por un ratito debilidades institucionales permanentes. Es difícil tener un relacionamiento razonable con un país que tiene digamos una democracia a veces que es bastante más endeble que la democracia en el Uruguay. ¿Hay otra posibilidad de hacer lo que este gobierno está haciendo a la hora de relacionarnos con la Argentina? Porque usted recién decía que hacemos con Cristina que nos pone allá en el fondo del tarro. ¿Hay otra posibilidad de hacer otra cosa? Yo creo que sí. Yo creo que hay otras cosas para hacer. más allá de lo que usted acaba de decir. En realidad yo debería decir que a lo largo de la historia de las malas relaciones argentino-uruguayas por ejemplo en materia de límites quien realmente actuó a favor del Uruguay reconociendo sus derechos por dos veces y en forma definitiva fue el general Perón. Lo hizo en vida de mi padre. Yo tengo un video que está su padre con Perón que tengo una película en un barco en el río, ¿no? Cuando al recibir la visita de mi padre en el navío argentino que era el navío de Dodero llamado Tecuara en el medio del río reconoció implícita y explícitamente que el río la mitad era nuestro y la mitad de los argentinos. Estaba el badojo. Eso lo dijo estaba así. Yo soy el único sobreviviente. Usted está en la película. Sí, sí, sí. Soy el único sobreviviente de toda la delegación uruguaya el único que vive y que tiene memoria y recuerdo de lo que allí pasó y sucedió soy yo. ¿Y por qué fueron en la mitad del río? Porque si la mitad es de uno y la otra mitad es del otro. Pero había un momento se venía de un conflicto digamos. No, se venía de una tesis argentina desde la época de Ceballos en que las aguas que bañaban la costa seca uruguaya eran argentinas. Así como usted llegaba a Pozitos ponía un pie en el agua y estaba en la Argentina. Muy bien. Pero después Perón hizo otra cosa enormemente importante. Se hizo en tiempos del presidente gestido la primera gestión para llegar al acuerdo sobre lo que es el tratado del río Uruguay. Allí lo comenzó la Carte cuando la Carte fue embajador. En aquel momento gestigo me ofreció a mí la embajada y yo le dije que no, que si yo iba de embajador a la Argentina terminamos en guerra con la Argentina. Había que mandar a alguien que supiera de cuestiones diplomáticas. ¿Era la Carte Muró? Era Julio la Carte Muró, un hombre que vive un hombre excepcional. Ahí comenzó la cosa. Pero nosotros habíamos aceptado el tratado lo habíamos ratificado en el Parlamento y el Parlamento Argentino nada. Pero llegó Perón. Y ustedes no sé si se recuerdan el proceso grave que tuvo Perón cuando llegó y que no pudo bajar en Ezeiza, que tuvo que bajar en Morón. Entonces él vino a visitar al Uruguay y acá en el Uruguay lo recibieron a Perón con mucha calidez y seguramente para él tiene que haber sido una impresión enorme después de haber estado tanto tiempo fuera de su país y no haber podido llegar a su país en la misma condición que lo hubieran recibido en la misma condición que acá en un país en donde había opiniones divididas en cuanto a él todo el mundo lo recibiera como lo recibió y él fue el que definió que se digamos que se votara en el Parlamento Argentino. Al punto que cuando en el Parque Rodó se hizo un busto a Perón yo hice unas declaraciones públicas en el Senado a favor de Perón por ese hecho y el Senado Argentino en la resolución que apoya el busto y que vino una a uno en representación del Senado Argentino incorporó a la resolución mis expresiones porque eran de una persona que representaba una colectividad política que había estado enfrente durante todo el tiempo a Perón o sea que Perón el general Perón fue el que nos dio límites con la República Argentina no lo teníamos desde que existíamos pero lo que hizo Mujica lo que está preguntando es si lo que hizo Mujica con Cristina yo lo que creo que hizo Mujica con Cristina hasta ahora lamentablemente es poco y nada y por tanto nosotros estamos en una situación muy debilitada advierta usted que hasta el día de hoy el Uruguay no puede publicar los resultados de los laboratorios del Canadá que aseveran y atestiguan que no hay ningún daño que se le hace al río Uruguay por parte de lo que la empresa de pasta de celulosa vierte pero eso no es parte de una negociación de última bueno es tan grave perdóname eso es muy grave eso es muy grave porque la Argentina no respeta el tratado no respeta los acuerdos y por tanto a lo que apunta Gabriel ¿qué otra cosa sería? ¿cuál sería el otro camino? si usted fuese el presidente ¿tiene pensado un camino? si dos caminos a ver uno es el camino institucional vamos a sentarnos en el Mercosur y aquel Mercosur considera y debata estas cosas ¿cuál Mercosur? ya lo quiso usar Tabaré Vázquez cuando teníamos los puentes cercados y no pasó nada perdón entonces ¿se acuerda? exactamente al Mercosur fue Tabaré Vázquez a pedir reclamar como no pasó nada viene segundo como no pasó nada cuando el señor Kirchner pretendió ser secretario de la UNASUR el gobierno del Uruguay dijo no ¿verdad? y por eso no era secretario el puente siguió cerrado ¿perdón? inicio de nuevo un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur y con Estados Unidos y Norteamérica porque al fin y al cabo nosotros hicimos un acuerdo con México y México no es miembro que yo sepa del Mercosur o sea ¿cuál es mi negocio? ¿mi negocio es pelearme con la Argentina? no ¿mi negocio es reclamar a la Argentina ante el hecho que ante la institucionalidad que nos convoca tampoco hay respuesta entonces señor me vuelvo para acá y así como lo hicimos con México lo hicimos con Corea del Sur y con los Estados Unidos ¿y le sale bien si hace eso? ¿y por qué me va a salir el balance final? y me va a salir mucho mejor porque acá el balance final es terrible y ahora ¿qué le parece el balance que estamos pendientes de resolver el mes que viene? con los aumentos de los aranceles que la Argentina los quiere llevar a 35 y Brasil ya por disposición ya los llevó para adelante ¿qué va a hacer el Uruguay? va a subir los aranceles y se va a asfixiar cada día más ¿te puedo hacer una pregunta para una pequeña marcha? ¿cuál es la autocrítica que se hace el Partido Colorado usted como presidente del Partido Colorado de cómo usted llega a presidente y en la elección siguiente aunque no era usted candidato obviamente porque no hay reelección el Partido Colorado llega a esa mínima expresión ¿y por qué gana Rivera en la misma elección? ¿el departamento de Rivera? ¿y por qué? no tengo idea por la misma razón que pierde los votos en lo nacional y lo gana en lo departamental porque en esa elección la gente hizo hizo la decisión anterior a la elección o sea cuando sale Stirling de candidato tiene un porcentaje importante similar al que tiene el Partido Nacional la rañaga con el andal de tiempo la gente piensa o advierte o cree o toma conciencia de que el que va a sacar más votos es la rañaga por tanto está bien pero hay alguna y en lo departamental pasa lo mismo está bien pero después de 100 años 90 años seguidos ganando elecciones prácticamente con las dictaduras en el medio pero 90 años seguidos perder como pierdador el Partido Colorado el Partido Colorado no hay una si hicimos algo mal nos alejamos de la gente perdóname algo mire si la elección no hubiera sido en noviembre del 2003 el Frente desde mi punto de vista no hubiera tenido el 65 o 70% de los votos como la elección fue en noviembre del 2004 ganó en términos burreros por una ventaja mínima ventaja mínima menos si hubiera sido en noviembre del 2005 con el 12% de aumento más del producto no hubiera llegado a la ventaja o sea que la gente vota con el bolsillo digamos no hay ideología no es un problema de la ideología la gente no vota con el bolsillo la gente vota con la vida que es mucho más importante que el bolsillo con la vida con la vida y bueno la situación económica supone el destino de la gente y ahora hay buena situación económica va a ganar el Frente Amplio caminando vamos a ver vamos a ver cómo viene qué puede pasar para que no gane el Frente vamos a ver cómo viene qué puede pasar para que no gane el Frente qué es lo que está pasando porque hoy por hoy el tema más importante de la gente no es la economía cuál es la seguridad y usted cree que este clima de inseguridad no se puede revertir con las nuevas cosas que está haciendo el gobierno más presencia policial no la veo no la veo al contrario veo que ahí es pedo pero en fin usted cree en esta reforma constitucional que viene planteando algún sector del Partido Colorado con más fuerza que otro en realidad está todo el Partido Colorado atrás pero algún sector con más fuerza que otro vinculado a bajar la edad de imputabilidad y que eso pueda llegar a ser la solución a los problemas lo que yo dije con respecto a eso y lo que yo hice yo en primer lugar dije que me parecía que esas cosas había que hacerlas por ley y no por la vía de la reforma de la constitución dije que ante el planteo reiterado de que se hicieran leyes y las leyes no se hicieron la convocatoria de las firmas era una motivación para que se hicieran leyes y que mi punto de vista era que alcanzadas las firmas el cuerpo político iba a advertir que había que tomar algunas medidas de carácter legal y espero que se hagan y creo que han habido manifestaciones ya importantes de otros sectores políticos hablando de ese tema pero la solución de perdón con respecto a la seguridad es un tema de tal complejidad que no creo que un solo tema resuelva el problema ni ese ni ningún otro yo le diría que si usted me quiere preguntar a mí así para decirme a ver cuál es lo que usted cree que es el asunto más importante para lograr más seguridad cambiar las formas de enseñar valores en las escuelas primarias claro lo que pasa es que eso lleva más tiempo ¿cuánto lleva eso? ¿qué tiene que ver? 10 años no crea que lleva tanto tiempo usted acaba de llegar de Moscú y me acaba de decir que en Moscú nadie pasa la raya de nada lo conté a hacer bueno pero también usted vio a los hooligans y de un día para otro desaparecieron de un día para otro quiere decir que las cosas se pueden hacer ¿le cortaría el combustible a Pluna? ¿cómo? ¿le cortaría el combustible a Pluna como está haciendo ANCAP ahora? mire yo no sé lo que va a hacer al final le da un día más mire yo no sé lo que va a hacer el ANCAP con Pluna lo que sí sé es lo siguiente en el mundo entero se han fundido todas las grandes compañías de los grandes países todas empezar por los suicios que se fundió la compañía quiere decir que el negocio aeronáutico está en el aire no hay negocio está en el aire perdón que lo bajen en punto dos punto dos Uruguay no tiene masa no tiene posibilidad de tener suficiente pasajero no dan los números no dan los números creo que el error fue el socio creo que el error fue el socio ahora aparece Lanchile por ejemplo según dijo pintado el ministro pintado que Lanchile podría tener interés dijo inclusive que el señor del buquebus puede tener interés López Mena o sea que tiene que haber una masa de transporte mínimo adecuado para poder hacer sustentable lo que por sí mismo como dije está en el aire ¿por qué cree que se fue el escano? no mire ¿siguió ayer de cerca eso? mire lo seguí de cerca porque tengo un gran aprecio por el escano creo que el escano es una gran persona un hombre de bien un hombre honorable un hombre que hizo una gestión reconocida por todo el mundo y lamento mucho la decisión cuya razón no comprendo estamos en el final la última de Antonio por favor usted fue proscripto político junto inclusive con Wilson Ferreira Lunate yo fui el único que no quiso firmar la desproscripción bien ¿cómo fue eso? cuando vino el comisario con el documento yo no la quise firmar digo a mí no me desproscribe nadie ¿y cómo quedó eso al final? a mí que hagan lo que quieran ¿en qué año fue eso? a mí no me desproscribe nadie ¿en qué año fue eso? ¿en qué año fue? al final cuando cuando estábamos proscriptos los que estábamos proscriptos todavía estaba la de la dictadura Wilson, Sereña y yo claro usted no pudo participar de nada en las elecciones lo que quiero decir con esto era contextualizar un momento para traerlo a algo presente indudablemente usted vivió en esos momentos dificultades no solo como político sino el contexto de país el movimiento Tupamaro los militares todo eso era una época que muchas veces hablar sobre ese tema hay que contextualizarla para entender algunas cosas inclusive más yo ayer termino de leer algunos de los fundamentos del movimiento de liberación Tupamaro de aquel momento cosa que hoy esa filosofía parecería ser impensable que pudiera desarrollarse pero hay algunas declaraciones de algunos políticos que digamos que expresan cosas que si pueden ser primo hermano por ejemplo tener un ejército para un un movimiento dentro de la política dentro de un partido político establecer que parte de las ganancias del Banco República sean para las empresas autogestionadas todos estos son primo hermanos de esa filosofía hoy hoy en búsqueda sale ¿cuál es la pregunta? la pregunta es lo que no sabe Gorsi es que le van a cobrar a él los chivos pero usted cree la presente es ¿usted cree que hay algún riesgo hoy o son simplemente tiradas individuales? ¿riesgo de qué? claro de que pueda suceder porque hay algunos políticos que yo he escuchado como Martín y versar un chivo repítame la pregunta fue muy largo la pregunta de volver al caos Tupamaro hay algo es que lo que le pregunta es si se viene la guerrilla es que le pregunta es si estamos está preocupado cuando se viene la guerrilla pero que algunas disposiciones puedan ser asociadas a ese momento mire le voy a decir una cosa esto no tiene nada que ver con nada lo de la señora senadora es un delirio que lo contestó el ministro el propio ministro de una manera tan categórica que yo si hubiera sido la señora que mi contraparienta como se sabe me hubiera puesto abajo de la cama no hubiera salido por tres meses porque la contestación del ministro Fernando Yudobro fue definitiva creo que las cosas tienen otro tiempo hoy estamos en otro tiempo si algún día en Petit Comité con el mate del señor que lo toma y no lo ofrece Alberto si no lo ofrece pero está lejos ahora ya veo se puede analizar el tema me lo tienen prohibido la pacatería de este país prohíbe convidar con mate y ese tema es un tema que hay que remontarlo años y años y años digamos de ambos lados del mostrador no 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 se soñó alguna vez ponderando a Fernández Yudobro perdón se soñó alguna vez ponderando a Fernández Yudobro no porque yo Fernández Yudobro lo he visto muy bien siempre es muy claro siempre es muy claro somos como primo hermano él dice lo que siente es cierto no 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 es muy clarito él no esconde nada dice lo que siente va de frente y dice lo que siente y a mí me pasa lo mismo así que yo me siento muy cómodo y Mujica no no Mujica dice una cosa después del mismo dice te digo como te digo una cosa te digo la otra si lo dice el mismo lo dice el mismo como te digo una cosa te digo la otra así que no se sabe bien lo que dice lo dejamos tranquilos a más de eso que no hay peligro de ningún quiebre si déjalo tranquilo que haga una siesta puede dormir la siesta no hay ninguna que quede claro que no era pero la pregunta era esa la pregunta era esa para que el presidente me contestara sobre si hizo tirar el centro en ninguna si hizo tirar el centro para el cabecero obviamente a ver cuál era su opinión otro mundo el mundo en que estamos viviendo es otro mundo acá el mundo ¿sabe quién lo cambió? en un tiempo el 21 de octubre al mediodía de 1805 lo cambió un tipo que era tuerto y que era mango llamado Nelson porque se apropió del único medio de comunicación que existía en el mundo que era el mar que era el mar le regaló el mar a Inglaterra e Inglaterra por la vía de ese dominio incorporó toda la modificación tecnológica enorme que Inglaterra había obtenido y alcanzado en esa época Inglaterra producía tres veces más carbón que el resto del planeta el mundo actual lo cambió otro tipo un tal Bill Gates ese cambió el mundo y el mundo de Bill Gates hace de tal manera provoca de tal manera el cambio del mundo que el que no se da cuenta que mi nieta vive en el mundo es porque está muerto andando igual por la calle caminando Sergio cortita para dos respuestas cortitas despenalización de la marihuana del consumo de marihuana y despenalización del aborto mire yo estoy en contra de la despenalización del aborto siempre estuve en contra de los manifestos cuando era presidente que iba a vetar punto con respecto al otro tema usted sabe que yo soy partidario de que se libere todo 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 lo que pasa es que creo que eso no se lo puede hacer un país solo y menos un país como el Uruguay es notorio y público que en su tiempo siendo presidente se lo plantea a todos los presidentes con respecto a ese tema yo he estado conversando con las madres que trabajan en el tema de la pasta base y ellas en virtud yo no abdico de mi manera de pensar no he cambiado de mi manera de pensar pero en virtud de las cosas que ellas me informan y me dicen yo estuve hablando anteayer largamente sobre eso y he estado hablando además con Huarteche porque a Huarteche lo traje yo de Florida y lo puse a cargo de la tarea esa como presidente de la república en su momento yo creo que ellas tienen razón en lo que me han informado o sea abrir accesos en este momento en estas condiciones es peligroso y fundamentalmente me han hablado mucho de la enorme importancia que tiene el consumo de alcohol como la primera vía para acceder a la puerta y yo le he dicho que en materia de la ayuda para que la gente pueda combatir esa adicción y para mí estoy de acuerdo con ellas que la adicción es una enfermedad lo están haciendo como nadie lo puede hacer en el Uruguay mejor los alcohólicos anónimos y creo que por ese camino tenemos que empezar a trabajar no es un asunto tanto del Estado como es de la sociedad como la mayoría de las cosas al final de cuentas voy a romper el protocolo y voy a romper la paquetería pero está haciendo un ruido bárbaro con el micrófono que se lo sacó ahora me lo da porque está lavado ahora me lo da porque no se puede tomar mate arrímese al micrófono que queda mal en Uruguay tomar mate entonces Omar Gutiérrez y yo que tengo un programa de llamada Marguerando tomó un mate nadie toma porque queda feo mejor un vasito dígame una cosa pero yo que usted me permitió rompo el protocolo dígame una cosa con gusto ¿no es cierto que los ingleses a las 5 de la tarde toman té? ¿y por qué no puedo tomar yo a las 3 mate? me parece muy bien esto es tremendo esto es tremendo quedes ahí quedes ahí y no se vaya nos vamos a la pausa gracias doctor dígame ¿también es de Nacional usted? no no tengo CDF que pase bien gracias pausa y ya volvemos Dios mío se nos fue el tiempo volando estuvo el doctor Bacana un producto y I'd spend if I could find that Hannah and that Sancho that she's found I'd pop a cap and Sancho and I'd spend